All day, all night All day, all night All day, all night What the fuck? Oye ma, me gusta tu pasarela Dando más vueltas con perro que envenena Yo creería que esto quiero loca Pero nadie se la toca Pero nadie se la toca Pero nadie se la toca Toca, toca, toca Pero en el flow esto es otra cosa Pero en el flow esto es otra cosa Pero en el flow esto es otra cosa La gente no respeta, te agarra las dedes Dame todo esto que me interesa Va a ver en el bar y te da de la pierna Cuando te me van jue tells me revuelta Y la disco se pone intensa Y la disco se pone intensa En el de esa, en el de esa. Por que esto se formó, vamos pa'l vacilón, la nota del floto, oh, la espalda se quitó, oh. Por que esto se formó, oh, vamos pa'l vacilón, oh, la nota del floto, oh, la espalda se quitó, oh. No te pares, no. Vámonos con to'l. 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 All day, all day, all day, all day, all night. DJ Johnny. All day, all night. All day, all night, all night. What the fuck? Por que esto se formó, oh, vamos pa'l vacilón, oh, la nota del floto, oh, la espalda se quitó, oh. Por que esto se formó, oh, vamos pa'l vacilón, oh, la nota del floto, oh, la espalda se quitó, oh. Wey, lol. Mi, je, je. Julián. El bal por el flow. Wey, lol. Ellos saben que como nosotros nadie. Poli Soprano. El bal por el flow. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Vamos, vamos. Te van. Vamos, vamos. Te van. To Musen. Te van. To losennolios. Te van. Se van. Tres. ранs.